El que pone su corazón en las riquezas materiales, se olvida de ir al encuentro de los necesitados. No ignores a que sufre. La parábola que hoy nos presenta el Evangelio, pone en escena a un hombre que hace mal uso de sus bienes. Este personaje era rico, vestía de púrcura, telas finas y banqueteaba espléndidamente todos los días. Lo único que le faltaba era tener un hombre. Con ello se indica que no es nadie, su vida estaba vacía. En cambio, el pobre está cubierto de llagas, sufre hambre, nadie le ayuda. Hubiera querido llenar su estómago de las sobras que caían de la mesa de aquel hombre. A pesar de no poseer ningún bien material, la riqueza de Lázaro es su propio nombre, que significa Dios es ayuda. Su suerte cambia radicalmente en el momento de la muerte. El rico es enterrado, seguramente con toda solemnidad, pero es llevado al reino de los muertos. También muere Lázaro. Con imágenes populares de su tiempo, Jesús recuerda que Dios tiene la última palabra sobre ricos y pobres. Al rico no se le juzga por explotador, no se dice que es un impío alejado de la alianza. Se le juzga por haber disfrutado de su riqueza, ignorando al pobre. Lo tenía allí mismo, pero no lo veía. Estaba en la entrada de su casa, pero jamás se acercó a él. Conocía su nombre, pero aún así no se compadecía. Su pecado fue la indiferencia. En nuestros días está creciendo la apatía o falta de sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Poco a poco nos vamos haciendo cada vez más incapaces para percibir su aflicción. La presencia de un niño mendigo en nuestro camino nos molesta. El encuentro con un amigo enfermo terminal nos turba. No sabemos qué hacer ni qué decir. Es mejor tomar distancia, volver cuanto antes a nuestras ocupaciones, no dejarnos afectar. Hemos aprendido a reducir el hambre, la miseria o la enfermedad a datos, números y estadísticas que nos informan de la realidad, sin apenas tocar nuestro corazón. Sabemos contemplar sufrimientos en el televisor, pues a través de la pantalla el sufrimiento es irreal y menos terrible. Pero cuando el sufrimiento afecta a alguien próximo a nosotros, nos esforzamos de mil maneras por anestesiar nuestro corazón. Para quienes seguimos a Jesús, nuestra tarea es sensibilizarnos ante el sufrimiento de quienes caminan a nuestro lado. Acercarnos al necesitado y si está en nuestras manos, tratar de aliviar su situación. No nos engañemos, Jesús no está denunciando sólo la situación de época. Está tratando de despertar la conciencia de quienes nos hemos acostumbrado a vivir en la abundancia, poniendo nuestra seguridad en los bienes pasajeros, olvidándonos de pueblos enteros que viven y mueren en la miseria. Por último, quiero invitarte a que nos comprometamos a ser solidarios con nuestro prójimo. Seguramente en esta semana nos encontraremos con situaciones como las que narra el Evangelio, que demanden nuestra intervención para ayudar, acoger y servir a Dios en cada uno de nuestros hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias!